¿Qué días son estos tantos, tan bonitos de felicidad y de amor y eso? Y lo digo de verdad, ¿eh? Y además que se te pone tierno el alma y todo eso. Y bueno, pues a pesar de todo, en días como esos, va y te deja la novia. O te deja el novio, el amor, ¿no? ¿Qué es eso del amor, no? Que es una cosa tan difícil y tan... Yo tengo una canción que se llama ¿Qué es eso del amor? Lo que pasa es que el amor tiene una cosa y es que lo distingues. O sea, uno cree... Yo no sé si quiero a esta persona, sino el amor se distingue. Eso es algo que cuando llega, está ahí y sabes que está, ¿no? Y uno escribe canciones de amor. Es como dicen los grandes críticos. Dicen que cuando alguien enamorado escribe un poema de amor, escribe un poema de amor horroroso. Bueno, los poemas de amor son mejor escritos cuando estás en el desamor, ¿no? O por lo menos desde la perspectiva del desamor tratar de escribir acerca del amor, ¿no? Yo me he dedicado más a eso que a escribir cuando estaba profundamente enamorado, porque entonces te salen unas cosas un poco así, ¿no? Yo... Hay niños, si no hubiera niños diría una cosa. Bueno, luego lo digo de uno en uno. O sea, el amor está muy bien. Y hacerlo mejor, ¿no? Entonces, eso relaja mucho las costumbres y relaja el cuerpo y la conciencia. Y sobre todo yo creo que cuando uno está bien despachado de eso, no anda por ahí jodiendo a los demás, ¿no? Es decir, todos los que no... ¡Joder! ¡Anda! 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 Duele la sangre en la cabeza, tú me llevas allí, siento la rabia que no cesa. Mi vida se rompe entre los dos, quema el deseo de tu piel. Ojos de fuego en la oscuridad, sufro el castigo de verte marchar. La cama se hiela cuando no está. Tú rompes mi corazón, eres el ácido de mis venas. Tienes mi alma colgando de ti, me araña la angustia cuando me deseas. Quema la fuerza de tu piel, ojos de fuego en la oscuridad. Sufro el castigo de verte marchar. La cama se hiela cuando no está. Sufro el castigo de verte marchar. Mis sueños se funden en una explosión. De rabia, deseo, angustia y tormento. La boca se abre y dibuja tu nombre. El cielo se apaga cuando no estás tú. Quema el deseo de tu piel, quema el deseo de tu piel. Ojos de fuego en la oscuridad. Sufro el castigo de verte marchar. Sufro el castigo de verte marchar. Tu rompes mi corazón, eres el ácido de mis venas. Tienes mi alma colgando de ti, me araña la angustia cuando me deseas. Vivimos de la desesperación, buscamos espacio, amor y locura. Sufro el castigo de verte marchar. Sufro el castigo de verte marchar. Yo siempre digo, hoy voy a hablar poco. Mi profe me dice, la glotis, claro que hay que tener cuidado, si hablas, si cantas, si cantas, si hablas. Yo estoy entrenado y yo hago también. Bueno, que estáis aquí, gracias, muchísimas gracias. Y si estáis aquí es porque venís a sitios como este. Y si venís a sitios como este, vosotros os compráis los discos aquí. Tendré que comprarlos. Os estoy muy agradecido. Y no voy a hablar de la piratería. Solo voy a decir que cada uno en su profesión y en su trabajo piense que de repente se le mete la piratería. Nada más. ¿Eh? Pues todos, en el curro de cada uno, que de repente, pum, se le mete la piratería. Es lo único que tengo que decir. Dos vidas. 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 No encuentro camino que me lleve hasta mi casa Veo voces amargas que se escapan de la pared Veo rostros ocultos que recuerdo vagamente Un beso en los labios, el olor a ropa limpia Una caricia como aire, una historia antes de dormir Una vida en el espejo, otra lejos en mi mente Tiempo pasa deprisa, no se puede detener Los años son como lácteos que azotan la piel No creas nada, es un espejismo de mentiras sin piedad No pidas nada, te darán muy poco y pagarás con tu dolor Ama con fuerza, tienes dos días para responder Una en el espejo, otra en la mente que te ayuda a ver Algunos días, los lunes, los domingos por la noche Los martes, cojo el coche y me voy a la ciudad A ver Madrid porque ahora no hay quien lo vea Y ahora Madrid es como si hubiera habido una guerra Y entonces están reparando Madrid ahora, ¿no? Después de los bombardeos Y alguien tira las bombas y muy caras, ¿eh? Y se lo llevan por algún lado, pero bueno Y sales por la noche y paseas por Madrid Y es otra ciudad Es esa ciudad que era Y sobre todo yo es que me voy al barrio No lo puedo remediar Y paso Y a pesar de todo lo que ha cambiado ahí todavía Sitios, lo contaba el otro día Lugares Que son los mismos que había hace Años Y en mi calle, en la calle Canarias Que era todavía el cuadradito donde nos poníamos los que la ligábamos Cuando jugábamos al escondido El cuadradito ese donde había que contar Y luego por mí, por todos mis compañeros Y sigue estando ahí Y algún día llegará alguien y lo quitará Pero a mí me gusta pensar que eso va a estar siempre ahí Si no, por lo menos, que va a estar en mi cabeza, ¿no? Y luego cuando además hago estas cosas y miro y veo por ahí amigos del barrio, del colegio De todas partes Qué bien Como sombras vagan en la noche Mis recuerdos Sueño con mujeres que me hicieron sonrojar Solares de miseria que eran parte de mí Beso robado, un abrazo en el portal Un cigarrillo a escondidas, un amigo de verdad Una vida en el espejo, otra lejos en mi mente Tiempo pasa deprisa, no se puede detener Los años son como lástigos que azotan la piel No creas nada Es un espejismo de mentiras sin piedad No pidas nada Te dará muy poco y pagarás con tu dolor Amar con fuerza Tienes dos vidas para responder Una en el espejo Otra en la mente Que te ayuda a ver Oh, ya Oh, ya Muy bien Muy bien la banda, eh Señor Aplausos 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 Aplausos